Hola y bienvenidos a La Pizarra del Cosmos. Hemos llegado a la cifra de mil suscriptores en el canal. Agradezco mucho todo el apoyo he recibido desde su creación. Por ello, el vídeo de hoy será algo distinto y podréis participar en él. En este primer quiz espacial de La Pizarra del Cosmos, se os presentarán seis preguntas relacionadas con la temática del canal y que pueden ser afirmaciones verdaderas o falsas. Tendréis que ir respondiéndolas y viendo después de la pregunta si realmente habéis acertado. Al final del vídeo podéis compartir vuestro resultado en los comentarios. Dicho esto, comencemos. La masa de la Tierra cambia con el tiempo. Esto es verdadero. Por lo general, tomamos la masa de la Tierra como constante. Y a nivel básico, esto es verdad, pero cambia poco a poco con el tiempo. La Tierra gana masa con los meteoritos o polvo interestelar que captura por gravedad. Y observaciones por satélite estiman que entre 100 y 300 toneladas de material entran a la Tierra cada día, lo que suma entre 30.000 y 100.000 toneladas al año, aunque sea una más insignificante en comparación con la de la Tierra. Pero nuestro planeta también pierde masa, como con el decaimiento radiactivo producido debajo de la corteza terrestre, produciendo energía y partículas subatómicas que se liberan al espacio. Pero la pérdida de hidrógeno y hielo en nuestra atmósfera es lo más remarcable, ya que mientras lo primero se aproxima a 15 toneladas de pérdida al año, lo último se aproxima a 95.000 toneladas en este mismo periodo. Por lo que parece que la Tierra pierde un poco de masa cada año, pero dependerá de la frecuencia de los meteoritos. Si vemos la luna roja es porque está ocurriendo un eclipse lunar. Esto es... falso. Puede que se vea roja por un eclipse lunar, pero no es la única razón. Una de las formas más comunes de ver la luna este color es verla cuando sale o se oculta. Eso es debido a que la luz debe atravesar mayor distancia en la atmósfera y se dispersa la mayoría de la luz, salvo aquella de color rojo. Esto también se puede producir por otros fenómenos como cuando ocurre la erupción de un volcán o un incendio demasiado grande. Toda la materia en estado sólido es más densa que su forma líquida. Esto es... falso. El agua, por ejemplo, en estado líquido es más densa que en estado sólido, debido a la estructura de sus enlaces de hidrógeno. Puede parecer una tontería, pero esto permite que el hielo flote y por ende, en lugares muy fríos como en los polos terrestres, se formen capas de hielo que floten y que pueda haber vida debajo. Si no fuera así, el hielo precipitaría hasta el fondo y se congelaría completamente la zona, impidiendo totalmente la vida. Gracias a esto, en zonas tan alejadas del sol como en Encélado o Europa, pueden existir océanos subterráneos y, quién sabe, quizás con vida extraterrestre. La energía puede convertirse en materia y viceversa. Esto es correcto y lo demuestra la fórmula más famosa de Albert Einstein, E igual a mc cuadrado, que significa que la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. En resumen, significa que la materia no es más que una forma de energía. En las reacciones nucleares, parte de la materia se convierte en energía, por ejemplo, en forma de fotones de rayos gamma. Dominando las reacciones de fisión y fusión, se pueden utilizar para fines destructivos, pero sólo la energía nuclear de fisión es viable en la actualidad. La ventaja de esto es que una ínfima cantidad de masa produce una cantidad enorme de energía. Si nos fijamos en la ecuación, veremos que también la energía se puede convertir en materia, pero en este caso necesitamos una cantidad de energía espectacular para producir una cantidad de materia pequeñísima. Por ejemplo, un fotón gamma muy energético puede dar lugar a un electrón y un positrón, siendo la masa de ambos ridícula. La galaxia Andrómeda es la más cercana a la Tierra. Esto es falso. Nosotros pertenecemos al grupo local, un cúmulo de muchas galaxias. Está dominado por tres galaxias espirales gigantes, que son Andrómeda, la Vía Láctea, que es la nuestra, y la galaxia del Triángulo. El resto, alrededor de 50 descubiertas, son mucho más pequeñas y la mayoría son galaxias satélite de una de las mayores. Dicho correctamente, la galaxia Andrómeda sería la de mayor tamaño cercana a la nuestra, a 2,5 millones de años luz. La más cercana es una galaxia satélite a la nuestra, que es la galaxia enana del Camp Mayor, y está a sólo 25.000 años luz de distancia del Sistema Solar. Y esto hace que esté 100 veces más cerca a nuestra que de Andrómeda. Última pregunta. Entre la Tierra y la Luna cabrían todos los planetas del Sistema Solar alineados. Esto es... correcto. Se puede resolver la cuestión con matemáticas muy simples. Coge la distancia de la Luna, aproximadamente 364.400 kilómetros, y le restas el diámetro de todos los planetas del Sistema Solar. Pero para verlo más gráficamente, podréis ver una simulación en la que lo haré yo mismo. Se puede apreciar claramente que el tamaño de Júpiter y Saturno son los más significativos. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado el primer cuiso espacial de la pizarra del cosmos. Puedes ir a los comentarios y escribir cuántos aciertos habéis tenido, darle a me gusta y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Poco más, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!